El hospital Rubén Cruz Vélez desde el 2008 cuenta con el certificado de calidad. Este año recibieron una visita para verificar su sistema de gestión. El coordinador de planeación del hospital nos contó los resultados de esta visita. Sí, hace dos semanas recibimos la visita de Helicontec a través de sus auditores, quienes nos vinieron a revisar el sistema de gestión de calidad del hospital. El hospital obtuvo su certificación por primera vez en el año 2008 y este año nos vinieron a hacer una visita de verificación. El próximo año volveremos otra vez a recibir la visita de ellos, pero ya en carácter de recertificación. Es decir, nos vendrán a revisar nuevamente todos los procedos de la institución y a verificar si cumplimos con los requisitos de la norma ISO 9001 versión 2015. Para mantener esta certificación deben cumplir con varios requisitos que corresponden a documentación, auditorías internas y planes de mejora. La idea que tiene en este momento nuestra gerente, la doctora Estela Tafur, es utilizar el sistema de gestión de calidad para la implementación del sistema único de acreditación, que es también un sistema basado en requisitos, pero este es exclusivo para el sector salud. Y la idea es que con la implementación de este sistema nosotros le entreguemos a nuestros usuarios servicios de salud seguros y humanizados, para que ellos se beneficien junto con la comunidad de servicios que cumplen con todos los requisitos que ellos tienen, además de los requisitos que establece la salud. Este sistema de acreditación en salud es de carácter internacional, donde se aplican unos estándares internacionales para el cumplimiento de requisitos de calidad en la atención de los usuarios. La certificación permite que el hospital cumpla con unos requisitos de tipo administrativos. Con la acreditación el hospital fortalecerá su sistema de salud. La idea es que con la implementación del sistema único de acreditación en salud, la familia y la comunidad participen en el tratamiento y en el mantenimiento de la salud de los usuarios del hospital y poderle entregar servicios integrales, es decir, desde que el usuario cruza la puerta solicitando un servicio, lo que le entrega el médico y que al final, cuando él vuelva a cruzar la puerta del hospital, él haya recibido todos los servicios que requería para la resolución de su motivo de consulta. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teleurio Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.